16 minutos pasaron de las 10 de la mañana y vamos a seguir hablando de Cuba para saber lo que está ocurriendo. Vamos a tomar contacto telefónico con Iroel Sánchez. Él es ingeniero, periodista, director del blog La Pupila Insomne y está en La Habana. ¿Cómo te va, Iroel? Muchísimas gracias por tomarte un tiempo para la radio. Bueno, un placer. Yo no soy director, soy editor. Es mi blog. Editor, bien. Es un oficio más bien. Iroel, ahí veíamos algunos de los posteos, del blog, la información. Y uno de los títulos era el tsunami de desinformación que hay con respecto a Cuba. ¿Qué nos puedes contar que está pasando por estas horas, ya que estamos tan lejos y es tan difícil acceder a una información sobre lo que ocurre? Bueno, en estos momentos hay calma en La Habana desde ayer, mucha, y en todo el país. Se anunciaron por el gobierno nuevas medidas de dinamización de la economía, de facilitación de la vida del país, que no tienen que ver directamente con las protestas que venían implementándose desde antes. También la evolución de la situación de la energía, la energía eléctrica ha mejorado. Se han rehabilitado varias plantas que estaban en preparación, plantas eléctricas. Y, bueno, ahora estamos viendo, todo el país está pendiente de la conferencia de prensa sobre la evolución de la COVID, con cifras todavía muy complicadas. Hoy fue el récord de fallecidos en un día. Más de 60, que es una cifra baja para las cifras que se han visto en el continente, etc., pero para nosotros es una cifra significativa, ¿no? Bueno, estamos... Esa es la realidad de hoy, del día de hoy en La Habana, ¿no? Iroel, ¿y cuál es la situación con respecto a la pandemia? Porque cuando se realizaron estas protestas se hablaba sobre algunos sectores que justamente reclamaban cambio en las políticas con la pandemia. No, yo creo que las políticas de Cuba con la pandemia han sido simplares. Y la opinión internacional y la opinión del propio pueblo cubano sobre eso es muy buena. Cuba, en Cuba, creo que es el poco lugar en el mundo, hoy, con las cifras que hay, se hospitalizan todos los enfermos. Todos los tienen en hospitales, nadie se queda en su casa. Todos reciben un protocolo, todos reciben medicamentos gratuitos. En Cuba se han desarrollado cinco candidatos vacunales. Dos de ellos ya son vacunas cubanas, Soberana 02 y Aldala, que se están aplicando gratuitamente. Ya hay dos millones de cubanos inmunizados con esas vacunas, con tres dosis de esas vacunas, y ya casi siete millones tienen alguna de esas dosis. Perdón, se han aplicado siete millones de esas dosis. Y hay un manejo riguroso de los enfermos. Hay una atención con todo el sistema médico cubano, que seguramente sabes que llega acá abajo, y todo el mundo tiene acceso a un médico, pero bueno, la situación de esta enfermedad en todos los países del mundo, incluso en países del primer mundo, ha puesto realmente en tensión las fuerzas de los sistemas de salud, incluyendo la de Cuba, que es un sistema de salud universal y gratuito, y con un desarrollo científico significativo, pero ha significado una tensión importante y ha logrado salvar muchas vidas. De hecho, la tasa de letalidad en Cuba es de 0.69. Es mucho menos de la mitad de la promedio de América Latina, y es de las más bajas del mundo, creo que solo más baja es la de Japón. Entonces, esa es la gestión cubana de la pandemia, hay que medirla por la cantidad de vidas que ha salvado, y ha salvado miles de vidas en comparación con las que se hubieran perdido si tuviéramos el mismo nivel de gestión que han tenido la mayoría de los países de nuestro estado. Y estas personas que salieron a protestar, ¿con qué objetivo lo hicieron? A ver, ahí hay la mezcla de diferentes cosas. Hay un grupo de personas pagadas, una minoría, pero que fue la que gestó, la que desató estas pagadas y organizadas desde los Estados Unidos, una minoría, pero lograron sumar a esa acción inicial a personas inconformes con los cortes de energía eléctrica que eran inevitables por la situación de falta de reparaciones en el sistema eléctrico provocada por el mismo bloqueo que impulsó Estados Unidos, inconformes con problemas que tenemos de desabastecimientos reales porque no se pueden comprar todos los alimentos ni todos los objetos de aseo personal y cosas de la vida cotidiana que se han vuelto escasa en los últimos meses tras la combinación de la restricción de desbloqueo que impuso Trump y que Biden mantiene con los efectos a la pandemia que han eliminado prácticamente el turismo, etc. Y además, dentro de eso entonces había personas pagadas, te decía, de Estados Unidos. Estas inconformidades y sectores delincuenciales marginales que vandalizaron, apedrearon tiendas, apedrearon carros patrulleros de la policía, esos son, yo te diría, los tres elementos que se juntaron aquí y también hubo, y fue lo que permitió revertir con rapidez esa situación, una respuesta popular también en apoyo a los agentes del orden interior, la policía en la contención de esta situación porque la mayoría de los cubanos comprendió que este curso de los acontecimientos llevaría a unas condiciones para que Estados Unidos recrudeciera su política hacia Cuba aún más, incluso hay sectores en Miami, en Europa, en España pidiendo una intervención militar en España. Y hoy hay una situación, como te decía, de caldo. Iroel, ¿podés explicarnos qué implica este desabastecimiento, qué implica este bloqueo, qué consecuencias tiene? A ver, el año pasado, el bloqueo implicó para la economía cubana la pérdida de más de 5.500 millones de dólares, te voy a explicar, en términos prácticos, se sancionaron todas las navieras que transportaban combustible a Cuba, eso implica que te incluyen en el precio del combustible el riesgo de traerlo, y por tanto, Cuba tiene que pagar mucho más por el combustible que cualquier país del mundo. Implica que Cuba no puede hacer transacciones en dólares por ningún banco, no solo norteamericano, sino ningún banco que tenga relaciones como el norteamericano, que son todos los bancos, porque se trata de la principal economía del mundo. Implica que Cuba, por ejemplo, cambia dólares en el país y no puede ir a ninguna parte, tiene que quedarse con esos dólares que son papeles sin valor en Cuba, porque no puede salir y cambiarlos en otro lugar ni utilizarlos para comprar nada. Y todo eso, entonces, a la hora de comercio, en ningún barco que toque el puerto cubano puede tocar el puerto norteamericano, de la principal economía del mundo, en seis meses. Cuba no puede encontrar ningún producto fabricado en cualquier lugar del mundo que tenga más de 10% de componentes norteamericanos, que también es prácticamente imposible, desde un respirador artificial hasta un equipo, una computadora. Todas tienen algún componente estadounidense. Entonces, eso limita enormemente la gestión de la economía cubana, encarece significativamente cualquier importación y cualquier trámite económico, cualquier acción de buscar ingresos para el país, como, por ejemplo, una de las principales era la colaboración médica internacional, ha sido una perseguida por los Estados Unidos. Cuba tuvo que retirar de Brasil 11.000 médicos, porque el gobierno de Bolsonaro, aliado de Trump, expulsó de ellos 11.000 médicos cubanos que colaboraban con la salud de los sectores más pobres de Brasil, pero que a la vez reportaban importantes ingresos con la economía cubana, te pongo ese ejemplo, pero podemos estar hablando durante horas de ejemplos de ese tipo, ¿no? ¿Por qué desde otros países no se trabaja fuertemente para levantar el bloqueo, para presionar para que se levante el bloqueo? A ver, la Asamblea de la ONU, el general de la ONU, buscó aprobar y aprobó por 29 una resolución de 181 votos a favor condenando el bloqueo a Cuba. El bloqueo a Cuba es la acción del más consenso, yo diría, en la comunidad internacional, más rechazada en la comunidad internacional. Pero tiene la característica de que una cosa es una votación en la ONU, no obliga a cumplirla, y segundo, Estados Unidos con su poderío económico obliga a muchos países, en términos prácticos, muchas empresas, porque los gobiernos, como tú sabes, no mandan las empresas en el capitalismo, obliga a muchas empresas a asumir estas restricciones con la condición de que no puedan acceder al gobierno, al mercado norteamericano, van a sufrir sanciones, etc. Y los países muchas veces no hacen nada contra estas acciones. Bien, bueno, nos decía recién Iroel sobre la situación actual, bueno, está todo tranquilo y se está esperando esta información sobre el tema de la pandemia. Así mismo. Bien, hoy por hoy no se están concretando movilizaciones ni reclamos. No, 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 para nada. Hoy las personas están trabajando, atendiendo sus necesidades cotidianas, bien, Iroel le agradecemos muchísimo su tiempo para Radio Universidad Carlos desde Neuquén. Un placer. Muchísimas gracias. Buenos días. Iroel Sánchez es ingeniero y periodista y editor del blog La Pupila Insomne y bueno, nos contaba sobre la situación en Cuba por estas horas, nos decía que están esperando algunos anuncios en torno a la evolución del COVID-19, se registraron 60 muertes en las últimas horas, que bueno, se lleva a una complicación, pero la cuestión sanitaria está bastante organizada, es lo que nos decía este periodista, bueno, nos explicaba cuáles fueron las intenciones de esas protestas que se realizaron hace un par de días y qué implica el bloqueo y por qué se produce desabastecimiento de medicamentos. Gracias. 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 Gracias.